Esta coliflor es más sabrosa que la carne, es perfecta para las reuniones familiares. Empezaré cortando una coliflor mediana. En un bol agregaré medio litro de agua, dos cucharadas de vinagre blanco. También colocaré todo el coliflor cortado y lavaré muy bien para quitarle todas las bacterias. Ya bien lavada lo reservaré en una olla con agua, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, una cucharadita de sal y agregaré toda la coliflor. Taparé y dejaré cocinar por cinco minutos. Pasado el tiempo reservaré la coliflor, condimentaré con sal, pimienta negra, aceite de oliva y mezclaré muy bien todas estas especias. En un recipiente agregaré una taza de harina. Luego pasaré nuestra coliflor por la harina y la reservaré. Luego pasaré la coliflor por la mezcla de huevos. Finalmente lo pasaré por pan rallado y así nos debería de quedar. Ya bien apanado freiré la coliflor por aceite bien caliente. Ya dorado de ambos lados lo reservaré sobre papel absorbente. Y ya nuestra coliflor más sabrosa que la carne está lista.